ya lo sabes a nivel de calle 96.3 fm de la gran familia tele micro súper contento señores por toda la gente que están en sintonía con la calle gracias gracias a todos ustedes se me perdió pero estoy aquí la dice la dice el mensaje señores durante este próximo 16 17 y 18 de abril llegue el dominicana music week ya lo sabes señores gracias a la gente de la oreja media señores la fundación la oreja media tengo una invitación saludos para pop y music no el año pasado no logramos acudir a este importantísimo evento de la industria musical primera vez en república dominicana no logramos asistir saludos para net martínez la gente de la oreja media pop y music y todos porfirio porfirio pop y pop buen amigo tengo un podcast pendiente con pop entonces ellos tendrán ya por segunda vez la segunda ocasión del dominicana music week donde los expertos de la música saludo para dayon 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 de verdad la gente hay que decirlo la gente dura de youtube la gente que hacen posible que los dominicanos estemos brillando en youtube si que dayon mucho amor cariño para ti siempre gracias por el respeto por el lado por el apoyo y también por el soporte nada de eso es posible sin el apoyo de ellos colaboramos así que saludos para todos ellos que estarán ahí el año pasado dayon estuvo aquí representando artist marketing de youtube music señores es estratega de mercadeo de youtube music saludos para ello mío personal si duro gente duro entonces estoy pelleando demasiado después la gente coge los trucos y eso y qué es lo que pasa con fulano pero si estarán allá representantes no solamente de youtube también de meta de spotify warner music también amazon music en fin muchos estarán allá y dice por aquí en la nota de prensa no podemos mejorar sin aprender algo nuevo todos los días nuestra misión es educar a todas las personas involucradas en el negocio de la música con las nuevas tendencias desde la creación hasta la promoción nuevas tecnologías y la oportunidad de los compositores artistas productores músicos ingenieros y ejecutivos compartan y desarrollen contactos internacionales con las diferentes organizaciones y o empresas de música destacó porfirio poppy piña poppy music presidente de la fundación la reja media señores que en su debut 2023 dominicana music week se ha convertido en una exhibición para destacar los talentos dominicanos talentos locales e internacionales así que 17 18 16 17 18 de abril dominicana music week segunda edición ud, segunda edición , dil 13 18 estaremos muestran en la reunión estadounidense como siempre invitando a estas economías universidades estaremos por ahí por dominicana music week del dizeis22 al 18 señoras aquí en santo domingo que la república dominicana en los que tiene que ver con la industria musical